¡Ay, mi cabeza! En fin, este es un juego de lucha de Windows 3.1 y va como el culo, y es que además alguien tuvo la fea idea de hacer un juego de lucha bajo Windows 3.1 que como todos sabemos es una de las plataformas de juegos más penosas que nunca existió. Y este es el juego, se supone que es un juego sexy en el cual eliges luchadoras femeninas, y bueno. Vale, primeras impresiones, los gráficos una mierda, y sistema de detección de golpes brillando por su ausencia. Aquí cada cosa va por su lado, y luego aparte los controles, ¡oh, los controles! ¿Están rotos? No, lo siguiente, Dios. Una de las cosas que más me toca a los cojones de este juego es el hecho de que los controles, el ataque, la defensa y todo esto, se bloquean cuando le da la puta gana. Intentas dar un golpe y tu personaje no hace absolutamente nada. Es bastante irritante. Otra de las cosas que me toca bastante la moral es el hecho de que las localizaciones de los golpes son bastante absurdas. Fíjate, le da y la tía a la espalda, no le da nada, y la tía a la espalda, coge y se resiente del golpe. ¿Qué coño de sentido tiene eso? A mí que me lo expliquen. Entre eso y que muchos de los personajes femeninos que pueblan este juego, en realidad son versiones femeninas de personajes de Mortal Kombat, por ejemplo, esta que lleva ahí las guadañas, es una copia directa de Kung Lao, pues es bastante triste. Es bastante triste. Bueno, y gráficamente ya lo podéis ver. Es un juego que está diseñado para verse en una pantalla, una ventanita pequeñita. Es igual, una locura. Y sin embargo, utilizan captura de movimientos para hacer los personajes. Es que lo ves y dices, esto es la captura de movimientos más... ¿Cómo se dice esto? Infra utilizada del mundo. Es que, de verdad, si vas a hacer gráficos de la época de, yo que sé, de la Master System, pues digo yo que a lo mejor digitalizar no es la mejor opción. Y los sonidos. Oh, los sonidos. Los sonidos son tan genéricos que pasar un rato, cansan. Oís eso, si es que parecen cerdos en celo, no me jodas. Ay, por Dios. Ay, y esto es lo mejor del asunto. Esto no es al mejor de dos combates, con uno en medio para desempatar. No, 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 no. Eso tendría una lógica. Aquí no. Aquí es el primero que alcance tres victorias. ¿Qué es coño de sentido tiene eso? O sea, ¿tienes que jugar tres combates por cojones? ¿En serio? Ay, por Dios. Y bueno, ¿qué puedo decir aparte de eso? Bueno, la inteligencia artificial es un auténtico truño. Tan pronto los personajes son retrasados como de repente saben hacer toda clase de hostias. Y no dejarte ir a respirar. Es increíble. Queda realmente estúpido ver a un personaje volando, dando vueltas sobre sí mismo y quedándose atascado en la izquierda del todo de la pantalla. Es ridículo. Es putamente ridículo. Dios, odio este juego. Si hay una cosa que me encanta de este juego es el hecho de que todos los personajes parecen tener problemas. Todas las luchadoras, además del hecho de que todas llevan las mismas mallas noventeras que dicen, Dios mío, Dios mío, Dios mío, esto ya no se lleva ni en los vídeos de penthouse. Pues aparte de eso es que se comportan como si tuvieran problemas graves. Pues es bastante divertido. Ay, que visto. Otro síntoma de una inteligencia artificial bastante mala es el hecho de que realmente no te puedes atrever ni siquiera a algo tan sencillo como hacer ataques aéreos. Porque aquí todos los ataques aéreos reciben una hostia. Por no hablar del hecho de que muchas veces, por lo malo de los controles, simplemente saltarás en vertical y te expone completamente al ataque de tu enemigo. Lo cual es bastante lamentable. Bastante, bastante, bastante lamentable. Y los nombres de cada una, un derroche de originalidad de mis pares de cojones. Es que los ves y dices, jodos machos, que se han quedado a gusto. Mira. Aquí acaba de ganarnos la Jennifer. La Jenny del barrio. Y ahora se irá con el Jonathan Leroy. No te jode. No, pero hay algunos personajes por aquí. Son geniales los nombres que tienen. Venga. Combate estelar en las más altas alturas entre dos de los personajes más odiosos del juego. Venomsteen, Venomsteen, Venomsteen. Y cuando hace ese grito, a mí me viene a la mente a ese personaje de South Park que iba en silla de ruedas. Timmy. Timmy, Timmy, Timmy. Madre mía. Hyper shock. Hyper shock. ¿En serio quien grabo estas voces no cayó en la posibilidad de que esto se hiciera tremendamente repetitivo e innecesario? Ay. Me encanta la pose de las manos que hace. Es un poco squirtle, ¿no? Amo acalmarnos. Amo acalmarnos. Y si a estas alturas te lo estás imaginando, sí, estoy perdiendo todos los combates. Pero no es porque sea un megao que también, ¿eh? Que yo... Es que hago un circo y me crecen los enanos. No digamos ya jugar un juego de lucha. Pero es que, vamos, los controles no te dejan hacer absolutamente nada. Es un coñazo de mil pares de cojones. Ay. Vaya mierda de juego. Y hay que decir que es que si dijeras que este fue el único juego real que estuvo metido en todo esto... Pero no. Es que el problema básico es que este juego sirvió de base para un juego todavía más polémico de cara a la prensa que se llamaba Bikini Karate Babes. Que es una mierda del mismo calibre que esto pero en pantalla grande. Ay. De verdad, ¿cómo un juego de mierda puede crear escuela? Realmente... Realmente sorprendente a muchos niveles. Volando voy, volando vengo. Volando voy, volando vengo. Es la única manera de conseguir avanzar un poco en este juego. Es repetir las magias y con un poco de suerte que se las coman. Ay cristo. Y si por un casual te pilla un ataque repetido en el suelo y te levantas, te lo comes igual. Y es algo que no puedes evitar. Otro síntoma de un juego mal programado. A ver, vayamos por partes. Seguro que no han robado gráficos de algún otro juego porque yo estoy viendo aquí las dos luchadoras y ni siquiera encajan las dos dentro del mismo esquema de colores. Ni siquiera en el mismo diseño. Parecen dos personajes sacados de diferentes juegos y condenados a convivir en el mismo juego por algún programador malvado o algo por el estilo. Dios. Ala, venga. Paliza a la camionero. Ay, Dios mío. Y es que repiten las magias una y otra y otra y otra vez. Otro síntoma de una inteligencia artificial penosa. Ay. Dios mío. Estoy agotado de recibir hostias porque sí. Fíjate. Es que te las quemes todas. Ay. Y el selector solamente te deja elegir entre Hola, te voy a dar esta lección de identidad. O soy retrasado mental, pégame fuerte. No hay un nivel de dificultad intermedio. Una verdadera basura. ¿Sabéis qué os digo? Que estoy cansado de seguir jugando esto. Abandono. A por la puntuación. En definitiva. Iba a ponerle a este juego 10 mierdas sobre 10. Pero creo que no es suficiente. No es suficiente ni de lejos. Así que con vuestro permiso voy a rescatar la puntuación que le puse a otro juego muy venerable de este canal. Le pongo una puntuación de toda la pantalla llena de mierdas sobre 10. Oh, sí. Oh, jodidamente sí. Se lo merece. Total y absolutamente. Dios. Un juego con los controles rotos. Personajes estúpidos. Eh, comportamiento ridículo de los personajes. Eh, sonido repetitivo. Eh, gráficos de mierda. Eh, joder, macho. Si es que lo tiene todo, todo, todo. Es una obra maestra de la mierda. Es un... La apoteosis del truño. Eh, de hecho es uno de esos juegos que yo creo que hay que jugar al menos una vez en la vida para saber lo que es un juego malo. Realmente es ver para creer. En definitiva, esto ha sido todo. Esto es retro mierdas. Y recordad, cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor. ¡Suscríbete al canal!